Entramos en tiempo de rebazas Y desde Mundo Sofá te ofrecemos como siempre la mejor selección en descanso Aproveche la pasión para tener el sofá, la butaca o el colchón de sus sueños Con importantes descuentos y entrega inmediata solo en artículos de la exposición Por otra parte, no olvide que personalizamos su sofá en medidas y tapicería Si tiene dudas en qué es lo mejor para su casa, le asesoramos para hacer su hogar el mejor sitio Bonitas tapicerías, telas antimanchas Si tienes mascotas, pregunte, porque tenemos la solución Recuerde, en Mundo Sofá, su tienda de confianza, la esperamos en rebajas Mundo Sofá, Polígono Industrial de Palmones 1 Frente a Concepcionario Mercedes Los barrios